Saludos, soy el gran maestro Miguel Liescas, es un placer estar aquí para compartir con ustedes mis impresiones sobre la tercera partida del encuentro por la corona mundial que se está disputando en Londres entre Magnus Carlsen, el campeón, el noruego y el norteamericano Fabiano Caruana. Hasta ahora, bueno, ya saben ustedes, ha habido tres tablas, la partida más emocionante fue sin duda la primera, en la que Magnus Carlsen con las piezas negras jugó una siciliana y esa es la defensa que ha repetido hoy, está claro que el noruego ha querido sorprender a Fabiano con la elección de esa arriesgada defensa, pero hasta el momento le está dando buenos resultados. La partida de hoy quizá, bueno, ha ido un poco en la línea de la de ayer, ambos jugadores están realmente jugando con mucho cuidado, hay mucho respeto mutuo y eso se transmite en el juego, se adoptan pocos riesgos y bueno, aunque la partida puede parecer a priori un poco sosa, ha habido un par de momentos interesantes que veremos a continuación. De momento, antes de empezar el análisis, decirles que, bueno, de momento no hay favoritos, Caruana es verdad que ha gastado ya dos blancas, pero el golpe psicológico para Magnus en la primera partida habrá sido importante, puesto que le pasó algo que le viene pasando en los últimos años. Recordemos que el noruego domina el panorama mundial, claramente es el número uno, pero quizá desde el año 2014 hasta ahora, en estos últimos cuatro años su dominio se ha ido diluyendo, cada vez son más los torneos que no gana y la diferencia de elo, de ranking entre él y sus perseguidores se ha ido acortando. Por tanto, yo diría que el problema de Magnus en la partida número uno se vio muy claramente, él juega mejor, casi diríamos da una lección de ajedrez a su oponente, pero cuando llega el momento de meter la pelota, el momento de rematar, de acabar de ganar, el oponente no se rinde tan fácilmente, pelea, la parte táctica, y ahí Magnus parece como que pierde la motivación, le falta esa disciplina de ponerse el mono de faena y acabar el trabajo. Esto le pasaba a mi padre, que era un gran albañil, me acuerdo que hacía una obra, hacía todo lo más difícil y luego dejaba un enchufe aquí, una tontería allá, porque ya como que no tenía interés, ¿no? Entonces el cliente estaba a veces enfadado. Entonces parece que Magnus en esa primera partida yo diría que le pasó algo parecido, cuando ya ha hecho lo más difícil, la parte artística, estratégica, pues bueno, el resto parece que le cuesta mantener esa tensión y esa disciplina. Veremos qué pasa el resto del encuentro, esto está un poco en la línea del análisis que hicimos en la revista Peón de Rey, en el juego Magnus generalmente es mejor, pero el ajedrez no solamente es la parte técnica, hay otros factores, la dureza psicológica, el estado de forma y muchos otros que influyen, la preparación, por ejemplo, y en esos otros aspectos Caruana puede ser un rival superior a Carlsen en algunos de ellos. Vamos a ver si ya sin más la partida, que ha empezado, como digo, con una defensa siciliana, ahí la tienen, y claro, la jugada Caio C6 no sabemos qué siciliana esconde, si el blanco jugara la abierta, a mí me encantaría ver a Caruana jugando la variante abierta con D4 y ahí habría que ver si Magnus está preparando la pelicán, que sería lo que quizá tema Fabiano, es una variante muy agresiva, pero muy muy analizada, muy estudiada, y si las blancas no tienen ninguna novedad en la manga, el juego podría acabar de forma, podríamos decir, teórica en líneas de tablas. Otra variante sería el dragón acelerado, esto lo veo más dudoso, no lo creo, y otra la Taimanov también me parecería muy peligrosa, pero bueno, en cualquier caso sería interesante saber qué prepara ahí Carlsen, puesto que él no ha jugado habitualmente en la siciliana. En cualquier caso, Caruana ha sido fiel a su planteamiento de la primera partida con alfil B5, y se meten en una variante bastante tópica, esto se jugó, por ejemplo, por parte de Bobby Fischer, y también Kasparov ha jugado esto con blancas, es una de las líneas principales, el blanco toma rápidamente para definir la estructura, deja los peones doblados de las negras, si no tomas pronto, podría ser que en el futuro las negras pudieran tomar con el peón B, que ahora sería francamente muy peligroso, porque se quedaría muy atrás en el desarrollo. Esta línea, en esta variante las negras logran la pareja de alfiles, en una posición relativamente abierta, y el blanco a cambio consigue una mejor estructura de peones, los peones doblados pueden ser una debilidad importante según cómo se desarrolla el juego. Esto es lo bonito del ajedrez, el equilibrio dinámico, a veces tienes ataque a cambio de material, en este caso pareja alfiles, que es un prospecto de futuro si el juego se abre mucho, peones doblados, que pueden ser negativos en los finales y en ciertas porciones de medio juego. La partida se ha desviado de todo lo conocido con el movimiento dama c7. Esta jugada no se había empleado a alto nivel, básicamente la dama está bien ahí, no es una tremenda sorpresa, pero ha puesto a pensar a Fabiano Caruana, ha tenido que, sobre el tablero, imaginar qué quieren las negras. En realidad lo que está haciendo Magnus es demorar un poco, no define si el peón va a ir a e5 o primero va a salir al caballo por f6. Es una jugada como a ver qué hace el blanco. Yo personalmente aquí habría jugado h3, que luego he mirado la base de datos y es lo que prácticamente casi todos los jugadores más o menos buenos hacen, pero Caruana después de pensar más o menos unos 5 minutos ha movido torre 1. ¿Por qué no me gusta este movimiento? Sería muy bueno si las negras juegan caballo f6, porque entonces el blanco jugaría e5 y la torre estaría plenamente justificada en su posición. Pero lo que ha hecho con mucha lógica Magnus Carlsen ha sido bloquear el centro. Con la jugada e5 la torre blanca nunca va a poder participar porque la columna se ha cerrado y desde su posición. ¿Y qué pasaría? Que si la torre estuviera en f1, las blancas podrían intentar en algunas posiciones el plan de f4. De hecho, ese fue el plan que en la primera partida empleó Fabiano Caruana y es el plan estándar. Aquí, con la torre en e1 ya, Fabiano se ve obligado a buscar el otro plan. Para encontrar los planes en muchas posiciones de ajedrez, lo que hay que mirar son las rupturas, los puntos donde los bandos pueden entrar en contacto los peones. Aquí el blanco tiene tres rupturas. F4, que ya hemos mencionado, que sería una buena ruptura, pero ahora con la torre n1 es más difícil de hacer. D4, en esta posición no sería tan buena porque abriría el juego a la pareja de alfiles enemiga, lo hemos comentado antes, y quedaría una tercera ruptura, que es la que va a jugar en esta partida Fabiano Caruana. Efectivamente, la ruptura con b4. Este es un plan típico estándar y lo vamos a ver de forma muy detallada en esta partida. Por cierto, Caruana lo ha empezado a preparar con a3. Bien, hay una forma de hacerlo que a mí me parece casi más interesante, que es como jugó la partida entre jugadores más fuertes que hay en esta posición. Es gracioso, me río, porque es una partida mía, precisamente con piezas negras, contra el gran maestro primero letón y luego español Alexei Shirov, uno de los mejores jugadores del mundo en los años 90. Shirov jugó alfile 3, que a mí me parece un poquito más precisa porque fuerza, ataca el peón y entonces fuerza a las negras a defenderlo con b6 y cuando el blanco juega b4, en esta posición hay un ataque muy concreto sobre el punto y las negras están prácticamente obligadas a tomar, que es lo que hice yo, para a continuación en rocar. Pero en estas posiciones yo diría que este cambio tan temprano y además el haber jugado b6 compromete un poquito la posición de las negras. No digo que esté mejor el blanco, aunque en la partida realmente sí me quedé peor. Shirov consiguió ventaja, aunque el juego acabó luego en tablas. Yo jugué de modo bastante agresivo con negras. Aquí podéis ver, os paso la partida más o menos rápido. Como veis, el blanco consiguió un centro extraordinario y yo quedé con la pareja del Files y solamente hice tablas porque en un momento oportuno entregué una calidad. Pero bueno, aquí ya nos estamos adelantando mucho. Esto es otra historia. En la partida ha sido distinto. Después de a3, Magnus ha jugado caballo f6. Cabe la posibilidad de evitar la ruptura blanca con a5, pero luego el punto b6 queda débil. Algunas veces el caballo blanco llega a c4, el peón bloquea en a4 y esa casilla puede ser muy, muy molesta. Y por eso muchos jugadores se evitan jugar a 5. En este caso, Carlsen ha jugado caballo f6. Ha gastado 5 minutos. Quizá ya esos 5 minutos demuestran que no había trabajado tanto. Quizá solamente había estudiado mis partidas, la partida de Shirovillescas. Pero ambos jugadores han jugado rápido las dos siguientes. B4 en roque y aquí es Caruana el que se ha parado a pensar. Cabe la posibilidad de tomar el peón de c5 en estas posiciones. Lo veremos luego con más detalle porque igual que aquí es interesante un poquito más tarde, aquí el negro lo podría recuperar con relativa facilidad el peón con caballo d7, pero veremos que luego sí que Magnus lo juega en plan ya de Gambito. Después de caballo v2, que gastó 11 minutos Caruana, como digo, Magnus gastó aquí 10 minutos y movió su alfil a g4. A mí este movimiento no es el que más me gusta. Debo decir que si querías jugar aquí de Gambito, lo normal sería tomar, de hecho hay una partida, hay una partida en la que el negro tomó y si el blanco toma, las negras podrían jugar aquí en plan activo con caballo h5, aunque no es mucho el estilo de Carlsen, ¿verdad? Digo en plan activo para intentar entrar en f4 y jugar un poco al ataque en el flanco de rey. Estos jugadores se respetan mucho este tipo de juego tan alegre, no es de su gusto normalmente y por eso Magnus ha preferido mantener el envite entregando su peón con la jugada alfil g4. Me hubiera gustado quizá más alfil e6 con la misma idea, entregar el peón, pero sin comprometer la pareja de alfiles, porque después de alfil g4 las blancas han contestado h3 y el negro prácticamente está obligado a tomar, puesto que h3 es una jugada útil. Aquí cabría preguntarse qué pasaba si las blancas toman b por c5, porque ahora sí que observamos que existe la posibilidad de defender el peón con caballo b3. ¿Qué planeaba hacer aquí el noruego? Pues probablemente la respuesta esté en el movimiento f5. Las blancas quedarían clavadas, el caballo de f3 no podía mover y el ataque negro sería muy fuerte en el flanco de rey. Un ejemplo, después de h3 podrían seguir esta secuencia y las negras lograrían ventaja con un ataque cruzado, el rey blanco muy débil y desde luego esto no es lo que las blancas pretenden en esta variante, que quieren jugar mucho más lento al estilo de Anatoly Karpov. Por cierto, que echaremos de menos a Karpov dos veces en esta partida. Vamos a invocar al gran Anatoly, porque estos chicos jóvenes a veces me da la impresión que les falta ese toque, el toque anaconda que tenía Anatoly Karpov. Lo vamos a ver muy pronto. Primero será Karuana, el que en mi opinión se precipita un poco, porque esta secuencia la jugó muy rápido Carlsen después de gastar 10 minutos con alfil g4 y aquí movió al toque casi sin pensar a 5. Para mí esta jugada es un pelín dudosa, un poquito dudosa, porque las blancas podían haber aprovechado para tomar la iniciativa en el flanco de dama, como pronto veremos. Lo que pasa es que la defensa pasiva con caballo de 7, alfil de 2, el blanco domina y poco a poco el blanco va a intentar jugar, por ejemplo, en el flanco de dama, doblar torres, meter presión y las negras tienen poco juego, están muy estáticas. Aquí además estructuralmente, esto es algo interesante, las blancas tienen una sola cadena de peones, lo veis, los 7 peones están unidos, mientras que las negras tienen dos grupos, un grupo en el flanco de dama y otro grupo en el flanco de rey. Esto se conoce como dos islas, dos grupos, generalmente es mejor una sola cadena, es más fuerte, los peones se apoyan unos a otros, en los grupos pueden quedar débiles, aislados y necesitan la protección de las piezas. Por eso, Carlsen no se lo ha pensado, para intentar tomar la iniciativa en el flanco de dama, pero veremos que esto podría volverse en su contra. El blanco ha pensado bastante, ha tomado en a5, las negras han retomado y ahora es el momento clave para mí, porque fijaros lo que ha hecho Caruana, ha movido su alfil a d2, esperando seguramente el cambio, torre por a1, para continuar evidentemente con dama por a1 y aquí si observamos la posición, vamos a ver que, bueno, hay presión en e5, las negras podrían contestar Ca7, pero en cualquier caso, el blanco va a dominar las columnas, fijaros, tanto la columna b, donde puede encontrar un punto de ataque, como la columna a, con vías de penetración. Entonces, este tipo de posición parece bastante atractiva, incluso dama a7, habría otras jugadas, también simplemente jugar lento con alfil c3, muchas ideas para presionar y tener el control del flanco de dama, el dominio de la única columna abierta y la posibilidad de atacar por la columna semiabierta b, contra el objetivo enemigo. Esto parecía muy interesante, creo que las blancas habrían tomado la iniciativa, pero ¿qué pasó? Que contra elfil d2, Carlsen, después de unos tres minutos, pensando, encontró una jugada muy buena, torre a a8, la retirada torre a8, que permite a las negras mantener de momento el control de la columna abierta y como veremos en pocas jugadas el juego se va a igualar completamente. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho mal el blanco? Pues si lo que quería era esto, podía haber tomado primero en a5, dama por y ahora alfil d2. La dama negra está defendiendo el peón de e. Si la dama negra regresa a dama c7, que sería lo lógico, las blancas pueden jugar dama a1 y tenemos la misma posición que el blanco pretendía obtener con su jugada alfil d2, ¿recordáis cuando decíamos que las negras podían cambiar y eso es lo que el blanco quería? Pues bien, el blanco lo podía haber forzado. Por tanto, generalmente siempre es preferible no dejar elegir al oponente y sobre todo, si una posición te gusta, jugar de modo que sea obligado a entrar ahí y no opcional. Yo creo que se le escapó la jugada defensiva torre a a8 y aquí de hecho lo demuestra que gastó 8 minutos Caruana para elaborar su respuesta, que fue dama b1, pero claro, ahora las negras tienen tiempo de organizarse y evitan la pérdida de la columna a. Aquí movió dama b4, una jugada un poco extraña, especulativa, creo que en algunas líneas quiere decir que podría entrar por e7, sería más lógico dama b2 seguramente para presionar con alfil c3 y articular toda la presión sobre el punto e5. Seguramente el juego está igualado, pero quizá las blancas podrían estar todavía un poquito mejor. La ventaja se va a evaporar aunque ahora viene una fase de juego lento, tanto Carlsen como Caruana estaban gastando 6, 7, 8 minutos en cada movimiento, torre f8 natural para alfil f8, para controlar e7, alfil c3 mejora la posición de esa pieza y aquí Carlsen creo que con buen criterio toma la iniciativa en el flanco dama con la jugada b5. De golpe se quita la presión en la columna b y controla casillas importantes a4 c4, de algún modo gana espacio, esto bueno provocó que Caruana ya básicamente diera la partida por tablas porque hizo el cambio de cuatro torres, vamos a verlo enseguida como cambió en la columna a se produjo una liquidación masiva de las piezas pesadas que llevaba la partida realmente al empate. ¿Cuál era la alternativa? Haber aguantado un poco con dama b2 presionando, pero quizá le preocupaba los saltos del caballo que gracias a la jugada b5, ahora las negras podían tomar la iniciativa ahí, el salto es un poquito molesto, caballo a4 la partida en cualquier caso creo que estaría muy equilibrada. Después de los cambios de torres realmente parecía que íbamos a ver cómo firmaban tablas en breve, aquí Carlsen gastó 17 minutos pensando y podría ser, y esto no nos lo dicen nunca, que estuviera evaluando una oferta de tablas del oponente, esto echamos de menos, lo hemos pedido a veces, que debería haber un botón donde cuando un jugador pide tablas tiene que apretar ese botón y el público se entera de que ha existido esa oferta de tablas, porque si no, no se explica muy bien que las negras gastaran aquí tanto tiempo, casi 20 minutos para una jugada bastante lógica como es dama a7. El juego desembocó pronto en un final puesto que en este momento que Aruana pensó 8 minutos, tenía para elegir dos variantes, la sólida, la que hizo dama b2 o la agresiva dama a7. Aquí es fácil ver lo que habían calculado ambos jugadores, contra dama a7 las negras habrían seguramente tomado y tomado. ¿Y por qué es bueno esto para el negro? Porque después de caballo por e5, que parece que las blancas están logrando bastante ataque, tanto sobre el punto f7 como con la idea caballo d7, realmente no es bueno porque las negras tienen jaque y dama por f2, defienden f7 y contra caballo d7 disponen de un nuevo e importante jaque y pueden defender quedando con peón de más. Para recuperar el peón, las blancas podrían por ejemplo cambiar y tomar, pero ya las negras toman la iniciativa en el final con el peón alejado, que va a ser empujado por la dama negra, las blancas tendrían aquí algunas dificultades. Es lógico por ello que en este momento el blanco adoptado por dama b2, pensando ya creo yo en las tablas, ahora las negras refuerzan el centro, vienen unas jugadas de mejora de la posición de los reyes, ahora el caballo va a mejorar, se va a dirigir a la casilla e6, aquí vemos las maniobras, realmente el juego está totalmente equilibrado, pero pronto las blancas van a jugar de forma algo imprecisa, aquí por ejemplo podrían forzar las tablas con d4, aunque bueno es un poquito más cómodo el final con negras, con dos peones contra uno, aunque objetivamente no hay material y sería tablas, pero lo cierto es que jugó caballo d2 y ahora poco a poco, fíjate como Carlsen provoca el avance h4, luego va a fijar el peón en negro, este peón ahora podría algún día ser amenazado por este alfil después de algunos cambios de peones, todo esto con las astutas maniobras que el noruego hace aquí, en cierta ocasión escuché a alguien que decía, bueno lo decía Aronian, que ha jugado mucho con Carlsen, decía cuando tú crees que la partida está terminando y que ya vas a firmar tablas, es cuando Carlsen empieza a jugar, está feliz y estos finales realmente son especialidad del noruego, seguramente Caruana estaba algo preocupado, gastó bastante tiempo en alguna jugada, incluso se llegó a apurar de tiempo, quedó con 3-4 minutos para los últimos movimientos hasta el control de la jugada 40 y aquí las negras han tomado la iniciativa, bien debe ser todavía tablas, pero tiene que ir con cuidado el blanco porque por ejemplo en caso de una jugada tipo f3 para mantener f4 y en estas posiciones hay algunos peligros que las negras van a poder hacer un peón pasado y alejado en el flanco de rey y esto podría suponer un grave problema para las blancas, bien en cualquier caso Caruana ha preferido mantener el peón en g3 para evitar eso y ahora en caso de f4 puede quitar el alfil y mantiene el control si las negras toman peón por g3, el blanco podría tomar peón por g3 y mantiene el peón de h4 defendido, es una posición igualada, de todas formas es en este momento donde tenemos que llamar a Carpov por segunda vez, lo tuvimos que llamar en el pequeño error de Caruana antes y ahora otra vez, Anatoly, ¿dónde estás? Aquí Anatoly nunca comería peón por e4, esto es lo que ha hecho Magnus, ha roto la tensión facilitando enormemente la defensa de las blancas, aquí el negro tiene dos opciones tomar o avanzar y lo suyo sería por ejemplo mejorar la posición del rey y dejar ambas opciones abiertas, tomar o avanzar o incluso avanzar porque avanzar pone más presión a las blancas, el blanco de acuerdo que la posición está más o menos igualada pero imagínate si juegas alfil de 2, g5, seguramente tienes que tomar caballo por y el blanco nunca puede tomar este peón porque dejaría pasado el otro y yo creo que esto es algo, esta tensión es favorable a las negras, otra cuestión es si con ello se puede lograr algo más que tablas, seguramente no, probablemente debe ser tablas esta partida igual pero hay alguna presión, después de la jugada de la partida fxe el juego se iguala totalmente y el resto prácticamente no tiene mucha historia, ha jugado caballo c5, bueno el sitio oficial Judith Polgar decía que esto era un error pero la verdad que yo no veo ningún plan para el negro, la posición está igualada, 5 contra 5, hay un punto débil de cada bando y realmente no veo modo de que las negras aprovechen su ventaja de espacio en el flanco de dama, bien la partida terminó después de los cambios, el blanco se centralizó y aquí por supuesto que caballo f3 creo que también es tablas pero bueno Fabiano buscó el plan con caballo f1 para llevar el caballo e3, aquí hay que decir que si por ejemplo Magnus jugara rey b6 con algunas ideas agresivas de entrar por el flanco de dama después de caballo e3 el cambio no lleva a ninguna parte, de hecho el final las blancas no están peor, en esta posición el blanco puede lograr tablas de muchas formas llevando el rey a c1 o simplemente avanzando el peor en f5, entonces no daba nada esto, Magnus ha forzado ya a b4, esto ya yo creo que sabiendo que va a terminar en tablas y en pocos movimientos se ha firmado el empate cuando Fabiano elegantemente ya aquí para rematar ha tomado un c4 y después de por f5 se ha firmado tablas, aquí alguien que no sea muy experto dirá, oiga oiga un momento, como es que tablas y el negro tiene pieza de ventaja, pues bueno esto es lo que tienes a ver ciertos finales, el alfil digo y el peón de torre no ganan si corona en casilla de diferente color, en este caso el alfil es de negras y el peón corona en blanco y eso hace que no pueda ganar si el rey de la defensa se puede acercar al rincón donde el peón corona, vamos a verlo en un ejemplo, el blanco no necesita los peones como digo para hacer tablas basta con quedarse con su rey en el rincón, vamos a ver qué pasa cuando las negras se acercan para expulsar ese rey, no van a poder aquí, el peón avanza, el rey se mantiene y jugadas como alfil de 4 para encerrar al rey blanco lo encierran pero establas, rey ahogado, no tiene jugada legal pero no es jaque, esto se conoce como rey ahogado, h2 el avance, rey ahogado también y cualquier intento fracasa porque el rey blanco simplemente si le impiden la salida g1 es ahogado y h1 siempre podrá regresar porque no hay ninguna pieza negra que le pueda fiscalizar la casilla h1, el jaque acaba enseguida en tablas puesto que el rey blanco simplemente se mantiene y cuando le limitan el movimiento la partida quedaría en rey ahogado, bien ha sido como digo una partida más interesante lo que parecía, desde luego seguro que nos esperan emociones mayores pero en cualquier caso estaremos muy atentos aquí en la vanguardia en el canal ches fm el portal ajedrez 21, ahí tenéis todas las explicaciones, profundizaremos en en todo lo que vaya pasando a lo largo de este encuentro, nada más el gran maestro Miguel Ilescas, seguimos seguimos viéndonos aquí en el tablero de ajedrez en el tablero de ajedrez 21, 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 en